No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto Porque el crepín de su chango le sirva dentro del pecho Mordiendo su sentimiento cuando anda lejos del pago La sed de volver provoca el pégimo de nostalgia Es una ilusión dorada, solo una flor de cenizas Es el corazón que apisa viejas llamas encarchadas Como una yunta de huelles, tira y tira la querencia Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo Prefiero como el encuentro, como el yuyal de la ausencia Porque he bebido la vida, ya no le temo a la muerte Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen Mirando y ese pejimo, yo he vuelto al suelo añorado Y en la esquina de mi barrio donde jugaba y reía Ya no era la esquina mía, mis sueños me habían robado Y qué dolor ver la sombra del chango que fue mi amigo Tirarme desde el abismo de unas fotos otoñadas Ver la realidad amarga del camino del olvido Salí a recorrer ayeres, buscando la primavera De aquella novia primera, su boca y un juramento En mi alma creció un invierno y en mi pecho una tapera Porque he bebido la vida, ya no le temo a la muerte Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen